Hoy vamos a conocer mucho sobre el nuevo Kia Forte 2021. Imagínate que quieres llegar a una fiesta y que todo el mundo, en cuanto llegues, te voltee a ver y tu coche robe miradas. El vehículo que logra eso con una buena relación costo-beneficio es nada más y nada menos que el Kia Forte. Vamos a descubrir si realmente es un coche tan cómodo como dicen que es. Y responderemos a la pregunta de si su diseño estilizado realmente vale la pena. A mí me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir el nuevo Kia Forte 2021. Ok, ok, yo sé que los engañé un poquito. Les dije que mi gusto era conducir y hoy conducen. Soy Daniela, para los que no me conocen, hace rato que no venía aquí a grabar un video con mi novio, compañero, dueño de mis quincenas. Al revés. Sí, ella es Daniela, mi novia. O somos novios o yo soy su novio Gonzalo, como quieran. El Kia Forte, ¿te parece un coche bonito? Es un coche muy bonito. ¿Se siente deportivo? Más adelante vamos a entrar en materia de qué exactamente es eso de que se siente deportivo. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo hace, la seguridad, ¿cuántas bolsas de aire tiene? Son seis. Son dos frontales, dos laterales y dos de cortina. Ahora, el Kia Forte, en mi opinión, siento que vale la pena desde la segunda versión, la versión LX. Es la versión que ya tiene seis bolsas de aire y todas las características de seguridad activa. Hay una versión abajo de la LX, la versión L a secas, y es un poco más accesible en precio. Pero por esa diferencia de precios, la segunda versión sentimos que es la versión de ahí para arriba, de ahí para adelante. Son las versiones que más valen la pena en ese sentido. Encima de las seis bolsas de aire, Kia, desde la segunda versión, ya equipa frenos de disco en las cuatro ruedas. Frenos antibloqueo ABS, control de tracción, control de estabilidad activo, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia. Y, si mal no recuerdo, asistente también de arranque en pendientes, lo cual es muy útil para algunas personas que no son tan taúres al volante. Sí, yo no sé de eso. Al asomarnos al interior de la cabina del nuevo Kia Forte 2021, no podemos más que sorprendernos. Los controles de climatización son de doble zona, completamente digitales. Debajo de los controles de climatización hay una bahía de carga inalámbrica para tu dispositivo móvil que sea compatible. Una bahía o espacio de carga más abajo, donde podemos hallar un tomacorriente de 12 voltios, un conector auxiliar y dos conectores USB. Además de tener muy buena calificación de seguridad en las pruebas de colisión, el Kia Forte, pues, con su estructura de monocasco, te ayuda también a disipar la energía cinética de un impacto. Dios no lo quiere en caso que te encuentres en una situación así. Por si eso fuera poco, el diseño por fuera, como dijo Daniela, para muchas personas es muy bonito. Tiene esos faros delanteros que tienen como las cositas, como si tuviera pestañitas. No me acuerdo cómo le llama la marca. A mí me recuerda a los TIE Fighters de las Guerras de las Galaxias o de Star Wars. Y en esta versión, que es la GT Line, ya cuenta con faros delanteros LED de penetración, así como luces diurnas de navegación o luces diurnas de manejo, lo cual está bastante chido. Medallón trasero calefactable y varias cosillas que le dan un poco de más caché al vehículo. ¿Qué es eso? ¿De medallón? El medallón es el vidrio de atrás. Yo conozco el medallón de atún. Algunas personas decimos medallón, otras personas dicen parabrisas trasero, pero bueno, técnicamente el parabrisas es el de adelante. Pero en fin, esto es un tema que por favor discutan abajo en los comentarios. La palanca de cambios de marcha o de velocidades también tiene un acabado que emula el metal satinado o el aluminio cepillado, mientras que las letras indicadoras de marcha son naranja para parking y rojo para drive, incluido el modo sport. En el volante o timón hay un par de insertos de negro piano a los costados con biseles que emulan el metal cepillado, donde se encuentran los diversos comandos, tanto para el control de velocidad crucero, la computadora de viaje, los comandos de voz, los comandos de audio y otras características. Ahora, de nuevo, esta es la versión GT Line. ¿Cuántas versiones hay? Está la versión L, la versión LX, la versión EX, la versión GT Line o GT Line y la versión GT a secas. Y esa es la versión, la última, la tope, es la que tiene el motor 1.6 turbo cargado con más de 200 caballos de fuerza. Sin embargo, el motor de este es un poco más grande en desplazamiento, pero es motor natural aspirado y las especificaciones te las voy a dar más adelante. Esta versión viene con otro tipo de asiento, viene con un asiento de estilo deportivo. ¿Cómo sientes tú este asiento? Yo ese asiento, como te comentaba al inicio, me sentía como apretada. Después vimos la característica que eran asientos tipo deportivo. Esta es una percepción que genera 100% el asiento en el que vas sentado. Ah, ahora estás poniendo la palda a fondo. Estamos hablando de lo deportivo, pues. Me gusta, me gusta. ¿Qué tal sientes? ¿Que jala la estabilidad? ¡Muy bien! ¡Ay, no lo tenía fondo! ¡No lo tenía fondo! ¡Oh, my gosh! Ya lo bajé un poquito y ya, ya, ya. 187 fue la velocidad más alta que lograste. Digo, son aires de deportividad o es deportivo de cotorreo, o es deportivo de fin de semana. Mientras, el tema de los asientos, el asiento de estilo deportivo o de corte deportivo es un asiento que tiene un poco más de soporte en la parte de abajo, donde van los muslos, a los costados, recarga el muslo más ahí. Y también tiene un soporte más largo para la parte dorso-costal, para el costado, en el abdomen, en la loja, el gordito, la costilla, como quieras. Entonces, estos soportes más extendidos, tanto abajo en el muslo como a los costados, te hacen sentir que vas más agarrado, más apretado. Además, esta dirección es electroasistida y es sensible a la velocidad. Entre más rápido vaya ella en el auto y más le pise, la dirección se pone un poco más firme. No se pone dura, pero se pone un poco más firme y eso es lo que en su caso se tradujo en una sensación de mucho control, a pesar de tener brazos flaquillos e ir a 187, casi 190 kilómetros por hora. El volante o timón también es mochito de la parte de abajo, es en D. Y es muy cómodo cuando das la vuelta y pones la mano ahí, tu palma llega a la parte de abajo del volante. Se percibe bastante, bastante cómodo a la hora de maniobrar y dar las vueltas, o sea, bien ahí. Es ergonómico, viene forrado o tapizado en piel con doble textura. Una textura lisa para la parte superior e inferior y una textura con pequeñas perforaciones para la parte de los costados, donde las manos tendrían que ir a las 2 y a las 10. ¡Gracias, mi vida! También cuenta en esta versión con quemacocos, portagafas e iluminación LED en el interior. Mientras que el techo encima de la cabeza en la fila posterior de asientos es cóncavo para dar mayor cabida a personas o pasajeros más altos. También cuenta con vidrios eléctricos y espejos eléctricos abatibles desde el interior, así como pautas visuales en los espejos laterales para la alerta de punto ciego y tráfico cruzado. Kia hace algo muy interesante en su diseño, aunque tiene en papel el mismo tipo de características que otros vehículos del mismo segmento, del mismo rango de precios pudieran tener. La forma en que distribuye esas características o esas funciones dentro de la unidad, hace que precisamente te dé la impresión de que hay un montón de cosas por todos lados. A mí esta pauta estilística o esta pauta de diseño en términos técnicos y muy precisos me gusta llamarla explosión de botones. Kia tiene explosión de botones, pero también tiene explosión de texturas, explosión de líneas, explosión de diferentes cosas. Hay una línea que emula el metal cepillado aquí, toda la parte en medio, pero está la pantalla de 10 pulgadas volada aquí arriba en esta versión. Las otras versiones es de 8 pulgadas, en las dos versiones tope, que es la GT Line y la GT tiene la versión de 10 pulgadas. La pantalla de 10 y cachito está bastante grande, la navegación es muy intuitiva, hay ajustes, radio MFM, conexión de teléfono. Aquí se ve el Apple CarPlay, el Android Auto, conectividad Bluetooth, medios, música, notas de voz, radio, videos por USB también con el auto detenido. Las ventilas del aire acondicionado tienen una forma trapezoidal, casi trapezoidal acá abajo, mientras que las ventilas laterales tienen una forma de turbina y son más grandes. Por si eso fuera poco en la comodidad para los pasajeros de la fila de atrás, hay un ducto de climatización o de aire acondicionado y calefacción que es con ventilas o salidas que se encuentra aquí debajo del descansa brazos. El encendido es con un solo botón, la climatización y el aire acondicionado son electrónicos de doble zona en esta versión. Hay insertos de piano black, insertos texturizados que emulan la piel y los asientos están tapizados en piel sintética porque Kia quiere ser un poco más responsable con el planeta, aunque su volante y el capuchón de la palanca de cambios vienen en piel de animalito muerto, pero bueno, esa es otra historia. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué un Kia Forte y no un Nissan Sentra? ¿Un Chevrolet Onix tope de gama? ¿O un Nissan Versa tope de gama? ¿O un Volkswagen Jetta también? ¿Por qué un Forde? Porque depende de cada quien, cuál le gusta, aunque esté en la misma gama y tenga las mismas cosas, pero acomodado de diferentes maneras. Mi novia tiene razón, cada quien elige el coche que se le da su gana. Del lado izquierdo de la columna de dirección está el botón para activar y desactivar el control de tracción y muy importante también, el botón para activar y desactivar la alerta de tráfico cruzado, así como la alerta con sensores de punto ciego. Bueno, amor, todo eso está muy bien, pero yo quiero saber cuánto tengo que pagar. En ese sentido, Kia se pone muy accesible para llevarte un Forde y te lo puedes llevar con el 10% de enganche y hasta 60 meses. Obviamente, si el enganche es más chico, la mensualidad va a ser más alta o si quieres una mensualidad más baja, pues tienes que ponerte la de Puebla y que el enganche sea más grande. También hay planes de arrendamiento y otros planes de compra, donde lo puedes deducir de tus impuestos y hacer varias cosas ahí creativas fiscalmente. Así que vale la pena que vayas y preguntes con tu asesor de Kia más cercano. Otra pregunta común que a mí me hacen como probador de coches es, Gonzalo, ¿qué te gustaría que fuera distinto? Me gustaría ver ventilación en los asientos. Quisiera picar un botoncito acá y que me esté refrescando el fundamento así a todo lo que da bien a gusto. Ok, está bien. Tal vez me gustaría control crucero autoadaptativo con radar y otras cosas, pero por este rango de precios, el desempeño deportivo que hay junto con los diversos modos de manejo, que es el modo, este es el modo eco, este es el modo inteligente y este es el modo confort. Y si hacemos la palanca para un costado, ese es el modo sport. Ahora sí, písale mi amor, a fondo. ¡Ay! ¡Pártate por un cachito! ¡Ah! ¿Qué tal se siente ahora sí el modo deportivo? El motor es 2.0 natural aspirado. Te pasó un Toyota. Seguro lo puedes dejar atrás si quisieras. Pero tendrías que sentirte más cómoda porque nosotros ya vamos a más de 160. ¿Desnivel? No se siente. Sí, digamos, sí. Yo me perdí. ¿Cómo lo sientes en el modo sport? ¿Sientes el cambio? En el modo sport siento sí el cambio, un poquito más de potencia o de empuje, no sé. Sí, de respuesta. Sí. Y la transmisión infinitamente variable o IVT de Kia simula 6 cambios de marcha, 6 cambios de velocidad. Los de la vieja escuela que todavía quieren escuchar o ver esa simulación del cambio, ahí está. Los pedales, tanto acelerador, freno como posapié, tienen un acabado de metal o de aluminio que nos recuerda a un estilo más deportivo. La palanca de cambios de marcha o de velocidades también tiene un acabado que emula el metal satinado o el aluminio cepillado. Mientras que las letras indicadoras de marcha son naranja para parking y rojo para drive, incluido el modo sport. Este motor 2.0 natural aspirado tiene 147 caballos de fuerza, mientras que el motor turbo 1.6 de la siguiente versión tiene más de 200, como 201 caballos de fuerza. Por otro lado, este motor natural aspirado cuenta con 137 libras-pie de torque. En modo sport, ¿qué tal jala? Muy bien. Estamos en modo eco en este momento. Te voy a pedir que le des así pulsaciones al acelerador y vamos a ver si el coche pulsa. Ajá. Y no se siente que el auto pulse. Quiere decir que ese acelerador está más gobernado en su respuesta, tiene un retardo. Y esto es completamente a propósito para evitar los malos hábitos de manejo de la gente mula. Si te gusta hacer acelerones explosivos de un semáforo a otro, tienes malos hábitos. Si necesitas acelerar a fondo para rebasar, ponlo en modo sport y rebases. La suspensión es independiente para las ruedas delanteras, mientras que para las ruedas traseras es de barra torsional. Ya se va a acabar el video y no has dicho cuánto cuesta esta preciosidad. Esta preciosidad no tiene precio, mi amor. Esta preciosidad tampoco tiene precio, mi vida. Pero esta preciosidad en la que estamos a bordo tiene un precio desde su versión inicial de $302,900 pesos mexicanos. Alrededor de $14,800 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Sin embargo, eso es en su versión base. La versión en la que estamos, que es la versión GT Line o GT Line, tiene un precio de $416,900 pesos mexicanos. Que son alrededor de $20,400 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Y todos los precios en cualquier parte del mundo pueden variar sin previo aviso. Así que siempre consulten sus concesionarios más cercanos por amor a Dios. Pero la versión tope de gama, pasada de rosca, con el 1.6 turbo y más de 200 caballos de fuerza. Tiene un valor de $475,900 pesos mexicanos. Barato para que regrese. Que son más o menos $23,300 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy. Y de nuevo puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Nos vemos en el próximo video. Chao.